Javier Sánchez Esa muchacha sencilla y bonita Que me enloquece con su caminar Su bello rostro y su linda boquita Su hermoso cuerpo me hace enamorar Si permitiera regalarme un beso Con toda el alma yo se lo daría Me sentiría el rey del universo Que hasta una estrella le regalaría Esa muchacha tan tierna y bonita Que no quisiera dejar de mirar Sus bellos ojos y esa sonrisita Su bella voz que me cautiva el alma Y esos penchitos y esa caderita Que cualquier hombre se rinde a sus pies Es tan perfecta su linda colita Que me muero por poderla tener Es que pienso en ella Yo sufro por ella Quisiera tenerla Pero no me deja Germán Vargas y Lumbarina Támara Y su hijo Alberto José María José y Sebastián Los consentidos de la familia Suárez Isidro Díaz y Sandra Reyes Los amigos de Guaranda Vega Juancho Sierra y el joncero de confianza Ramón Arango Vides Si señor No soy culpable que mi corazón Se haya fijado en esa mujer bella Y que mi alma sienta la emoción Y ese deseo grande de tenerla Nunca en la vida me había enamorado Como me siento ahora de usted Y la verdad es que me siento tragado Pero no entiende No me quiere creer Esa muchacha tan tierna y bonita Que no quisiera dejar de mirar Sus bellos ojos y esa sonrisita Su bella voz que me cautiva el alma Y esos penchitos y esa caderita Que cualquier hombre se rinde a sus pies Es tan perfecta su linda colita Que me muero por poderla tener Ay yo pienso en ella Yo sufro por ella Quisiera tenerla Pero no me acepta Es ingrata ella Yo sufro por ella Quisiera tenerla Quisiera tenerla Pero no me acepta Yo le ofrezco todo Una finca buena Le ofrezco el tesoro Que existe en la tierra Para que me quiera